En este video vamos a aprender a ensamblar el gabinete de la marca Teclin modelo MTL-MW5404 de 19 pulgadas Estas son las piezas de las que consta el paquete Su tapa de vidrio La parte trasera que es la que puede pegar a la pared Sus dos laterales La tapa superior donde va el abanico La tapa de la base Tenemos una pieza que es la que va a pegar el gabinete de la pared Los cuatro laterales internos para poder pegar los equipos activos que van dentro del gabinete Los dos zules que van a proteger que no pegue el vidrio de la puerta Las puñas que van a sostener la puerta de vidrio para que abra y cierre La parte de donde está el llavín El llavín La piecita que cierra La puerta con el gabinete La llave para poder cerrar los tornillos Ok, comenzamos a armar la parte de la puerta La puerta de vidrio La puerta de vidrio La parte tiene que quedar hacia atrás porque es donde van a ingresar los cables para el gabinete que van a tener los equipos activos. Colocamos los laterales en la posición que queramos para la distancia que se necesite. Una vez que ya se han puesto los parales, verificar la dirección de los soportes que van a tener los equipos activos dentro del gabinete. Vamos a colocar la parte superior. ¡Gracias! Ok, ahora procedemos a colocar los laterales. Verificando que entre en la ranura diseñada para este dispositivo. ¡Gracias! 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 Ahora sí, ya tenemos los laterales. ¡Gracias! Vamos con la parte trasera. Verificar. Este tiene una posición ya que tiene aquí una ranura y esta forma para poder colocarlo en la pared. Entonces tener cuidado que aquí no se monta el dispositivo para que pegue en la pared. Tiene que montarse así, por eso hay que tener cuidado a la hora de pegar esta parte trasera que ya que ya tenemos montada y verificamos que ya que es la que va en la pared. Y tiene que enganchar de esta manera para que quede pegada y por dentro pegarle los tornillos que van a sostener el gabinete en esta pieza. Ahora si, vamos con la puerta. Recordar siempre que estos dispositivos o estas entradas van en la parte trasera que es donde entran los cables por arriba o entran los cables por abajo. Vamos a colocar la puerta de vidrio, empezamos con las partes de bulle que nos van a proteger el vidrio por cualquier golpe que pueda tener. Estas piecitas son las pezuñas o las escuadras que van a sostener la puerta en el gabinete. Entonces vamos a colocar primero las dos piecitas. Gracias. 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 Listo. Esto sería el gabinete TechLink modelo MTL WM5404. Gracias. 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 Gracias.